Bien, mis amigos, gracias Carolina, gracias Francis y el Jan, que hoy anda como el cometa Halley. Va y viene. Como limpita y sin caliente. Parece, parece. Es chincha que tiene la silla hoy. Bien, gracias, muchas gracias y gracias a los técnicos que nos permiten llegar. Miren, hoy es viernes y es un día de distensión para uno, ¿verdad? Distenderse. Hay un video, no sé si está listo, ¿verdad? De un personaje dominicano. Este personaje se llama Francisco Ramón Carvajal Martínez, mejor conocido como Buellón. Buellón era un hombre, era un abogado revolucionario, político, comentarista de televisión y de radio que tenía una capacidad muy interesante para pasar de lo sublime a lo ridículo. Es decir, para sí, porque él te hacía un comentario interesante desde el punto de vista político, económico, social, profesional y luego te saltaba con una pendeja que tú te reías. O sea, es como tú, tú es. Entonces, Buellón era un personaje, una especie de semifarandulero, porque no era un farandulero totalmente, pero sí era una especie de semifarandulero y una especie de medio comediante. O sea, era una combinación bastante llamativa la de Francisco. Pero ese me parece el personaje que hacía Freddy Beragoy. Claro, claro, no, no, a eso es, ahí iba, para allá iba, porque lo iba a comparar con Don Melesio Morrovel, que era un personaje que hacía a Freddy Beragoy con magnífico, personaje, una caricatura perfecta del político dominicano. Y del que se enganchaba con cuatro. Sí, 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 pero. Sin ninguna formación, ninguna. No, no, exactamente, que te decían, no, no, pero yo voy a robar, que yo voy, yo me voy a buscar lo mío, porque aquí todo el mundo se busca lo de él, entonces yo voy ahí a robar, yo voy a buscarme lo mío. Ahora, yo soy más serio que todos esos políticos, yo lo digo. Todo el mundo sabe que yo voy a eso, ¿verdad? Ellos no, ellos dicen que no, pero entonces lo hacen. Ese era Melesio Morrovel, un personaje brillante, dentro de todos los personajes brillantes que ha hecho o que hizo nuestro querido Freddy Beragoy, uno de los más brillantes fue, este, miren ahí el video, vamos a ponerlo en pantalla completo y vamos a, nada más tiene un minuto y pico, y vamos a darle audio. Y oigan esto, señores, este planteamiento de Francisco Ramón Carvajal Martínez Buellón. Adelante. Feminidad, tu nombre, fragilidad, tu nombre es mujer. La mujer dominicana de hoy ha perdido prácticamente esas motivaciones que provocaban nuestras madres, a nuestros padres, cuando eran al propio tiempo maestras de escujela, tejedoras, hacedoras de dulce de leche, hacían majarete. La mujer dominicana de hoy se ha convertido en una especie de objeto. ¿De qué? Objeto. Ella, siendo unas especies o especias físicas muy atractivas, se le gusta mucho ponerse el yongsu, que es muy bello, o el blue yin, pero en la cabeza, ¿ves? ¿De qué? En la cabeza. Lo que hay prácticamente es una especie de basurero psíquico, porque ha perdido indiscutiblemente el don aire y la solidaridad, aquella solidaridad, por ejemplo, que le dio Fanny a Bolívar, aquella solidaridad que le dio la niña de Guatemala, la que murió de amor a José Martí mientras vagaba en Gerecini. La mujer de hoy se ha convertido en una pedidora de chicharrón de pollo para llevar. ¿Una qué? ¿Una qué? Solicitadora. ¿De qué? O pedidora. Tú la invitas a un sitio a dialogar y lo que te dice es que hay un pagaré que hace falta para la nevera o que pide un chicharrón de pollo para llevar. ¿Para quién? Pide mucho, pide mucho, y que para una vieja que se quedó con los muchachos, en cuyas creaciones tú no has tenido nada que ver. Es decir que los rangos femeninos se han perdido mucho. Mire, ustedes ven lo que yo decía. Sí, él es una especie de medio farandulero, tú ves. Porque él pasa de hablar de la solidaridad que él entiende que le dio Fanny a Bolívar, Fanny su prima, con quien ahora hay algunos que dicen que sí, que parece que hubo algún tipo de relación física entre Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, y su prima Fanny. Pero todo el tiempo se decía, la historia decía, que Fanny y Bolívar no tuvieron ningún tipo de relación, pero sí era un amor platónico. Ahora, él escribió, la última carta que él escribió, decía que él estaba frente al chimborazo recordándola. Que con esta mano que escribió el decreto de angostura, con esa mano fue la que escribo esta carta que te estoy escribiendo ahora. Así decía Bolívar, querida Fanny, aquí estoy frente al chimborazo, al macizo imponente del chimborazo. Sobre el momento en que ya él se retiraba de la vida pública. El héroe fundamental latinoamericano Simón Bolívar. Y entonces ustedes ven cómo él pasa de ahí a la niña de Guatemala, que es una historia bellísima alrededor de la biografía de José Martí, el apóstol cubano. Y luego pasa a decir que la mujer de hoy es una pedidora de chicharrón de pollo para llevar. Usted se imagina eso. Pero, Güellón es un personaje interesante porque tiene esa dualidad. Ahora, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido en la República Dominicana, hemos perdido personajes como este. Gente como Melesio Morrobel, que te decían a ti las verdades de una manera jocosa, que tú tenías que reírte, pero al final tenías que decir, oye, pero el tipo tiene razón. Uno se ríe, pero carajo, el tipo tiene razón. Es verdad lo que dice. Entonces, eran de alguna forma gente que te ayudaban a sobrellevar estas realidades que nosotros tenemos hoy. Porque mire, cualquiera se muere de un infarto. Cada vez que usted ve a Ito Bisonó, uno piensa en el viernes. Cuando uno ve a Ito Bisonó, piensa en el viernes. Pero no para sentarse a beberse una cerveza, escuchar una buena música. O dejar, no, no. No, no. Piensa en el viernes porque viene el tablazo de la gasolina. Que la tienen frenada la gasolina. Sí. La tienen frenada, pero ese tablazo viene. Bueno, entonces, óigame, óigame, la única manera de uno abandonar ese estrés que produce el rostro de Ito Bisonó o que produce ir a los supermercados y decir, pero eso costaba 10 pesos menos ayer o antes de ayer. Yo vine y estaba 10 pesos menos y ahora está 10 o 15 pesos más. Para uno evitar eso, personajes como Buellón o Melesio Morrover, era lo que le hacían, por lo menos le permitían a uno mantener la tranquilidad y no ponérselo. No ponérselo. Bueno, gracias, amado, por tu tema. La verdad que muy atinado y muy refrescante.